Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy vamos a intentar sacar 3 enlaces en lo que es la guerra de equipos Y pues ahorita vamos a entrar Pues entramos a lo que es la guerra Y como me acabo de percatar hace rato me acaban de sacar los 3 enlaces Entonces ahorita voy a intentar sacar los 3 enlaces para emparejar a mi equipo con el equipo enemigo del imperio Que si saco 2 enlaces Si saco 2 enlaces no estaríamos empatados Vamos a checar este nivel 8 Voy a bajarle un poquito de volumen Carga su luz, carga No, este si esta difícil para sacarle Gracias por ver el video Bueno, bueno, bueno Entonces primero vamos a checar Ya vimos que ese no Necesitamos sacar por lo menos este de nivel 7 Aunque sean los 2 enlaces Y vamos a rediseñar la base Para poder este, eso al rato Al rato después de que acabe la guerra de equipos Porque ahorita este, quiero que antes de que acabe el tiempo de la guerra de equipos Aquellos son los 2 enlaces Y ahorita vamos a ver si este nivel 7 nos funciona para Para poder sacar los enlaces Tarda mucho, yo sigo con lo mismo Espero una actualización en la cual Vaya un poco más fluido el juego Voy a llamar rápido Este es el de hacer Bueno, me voy a subirle brillo a mi pantalla Que no veo Ah no, si esta todo Ok Vamos a checar Este es el que me Me causa mucho, mucho problema Porque Tiene las Tiene todo aquí O aquí con un Un buen de cañonedos No, ya con eso ya Y a las demás partes de la base Ya las vamos acabando de poco a poco El detalle es el droideca El droideca es el que nos causa demasiados, demasiados problemas Porque esta en medio Entonces Vamos a empezar con este A ver si podemos sacar esos 2 enlaces Y vamos a ver Sacamos a los de equipo Ok Si los mata Y falta uno Ahí está Si los mata Si los mata Matamos al droideca Matamos al speeder Y de aquí ya se encargan ellos Aquí los mandamos al chui No Me jodas Bueno, no importa Destruimos aquí el comando ¿Dónde van? No Ese juego se trabó Bueno, ok Lo que podemos sacar es sacarle por lo menos 2 estrellas Tenemos un pesado Y un soldado Entonces ya con eso siento que si la Logramos sacar lo que es este Los enlaces Tenemos el chui mejorado Destruimos eso para que no nos cause problema Y chui destruya Destruimos aquí Y con esto sacamos 2 enlaces Bueno, un enlace Porque de hecho nos faltaban 2 Si se apura Ya sacamos uno Si sacamos el 50% Sacamos otro Vamos No te entretengas con el No se entretengan No, siento que ya valió mi Mi ataque 3 segundos O sea, no Si por lo menos el droideca hubiera estado No, es que por lo menos hubiera tenido al droideca No, pues este último ataque si estuvo Estuvo mal No, ya perdí Ya perdimos Y creo que ya se nos acabaron los Los ataques para Para desactivar los enlaces De hecho voy a mejorar mi base Para poder este Editarla Porque Como lo tengo todo pegado Lo tengo todo pegado Entonces cuando van destruyendo las tropas Todo lo van destruyendo al paso Y es como ahorita este lo tenía distribuido Entonces Eso te funciona Para que cuando vaya Es como ahorita Trabó a lo que fue mi soldado pesado Hubiéramos tenido 34 Y acaba en 3 horas ¿Quién falta por ataque? Silver que es un nivel 10 Chino Ah, todavía tenemos un buen de ataques Mientras que los Los imperiales también tienen un buen de ataques todavía Pero pues ya Creo que vamos a perder esta guerra Yo la verdad es la primera vez La primera vez que entro a una guerra de equipos Entonces Digamos No No sabía yo de los planetas De las mejoras Pero yo ahorita con esta guerra Yo siento que ya para la próxima Intentaré capturar lo que son los planetas Y Y Lo que son las bases A las bases Para este Para obtener mayor Los mayores recursos Y los podamos capturar Bueno Ya Ya no tengo ataques aquí en la guerra de equipos Y les voy a tener que avisar O bueno Creo que ahí mismo les avisan En el chat De mis vergüenzas Si por lo menos El pesado no se hubiera entretenido Si por lo menos Ese pesado no se hubiera Y no hubieran matado a los otros Que no se por qué Se quedaron atrás Los R4 Pero si voy a mejorar la base Y pues si de hecho Te conviene mejorar tu base Porque conforme la vayas mejorando Te va a ir este Se van a ir a distribuir más rápido Está atacando a Wills Bueno Por lo menos A ver si el Noruego saca algo Vamos a sacar Artus Sacamos Galofri Sacamos Sacamos este Los Juggernauts Y Y Sacamos más Gamorreanos Pude haber sacado dos enlaces Sacamos las naves Y luego fallé Se trabó el juego Y fallé con esa A la A la B Bueno con una BWIN Se arruinó todo Vamos a necesitar tropas A ver qué se puede hacer Necesito desbloquear Esos de trampas Esos ayudan mucho Contra los ataques Y pues nada Nos vemos al rato Con otro video Vamos a editar la base Para poder Así como nos sugerió Nuestro capitán de equipo Vamos a A mejorar la base Y vamos a hacerlo Un poco más distribuida Para la guerra Para que En la siguiente Este En la siguiente guerra De equipos Pues aguantemos Un poco más Y tengamos más distribución De las bases Más como ya voy a Ya voy a avanzar Al nivel 8 Pues intentaré Mejorar todo Lo que pueda Ya nos faltan Cuatro días Cuatro días Cuatro días Para que esta base Llega al máximo Del nivel 8 Claro Y pues Logremos ganar Y pues nada Chavos Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Mi vergüenza Si no es así Ayúdenme con su apoyo moral Y si no Denle un buen Un buen Like Al video Y nos vemos en el siguiente video Con cosas nuevas Ataques nuevos Y una nueva base Que la vamos a editar En el video Así que Adiós Que la fuerza Los acompaña